Los guluperos de Sonsona y la empresa Ocati recibieron el premio Emprender Paz para reconocer todas las expectativas y todos los proyectos de desarrollo e inclusión regional. El premio Emprender Paz es una iniciativa liderada por Fundación Grupo Social en alianza con la Embajada Suecia, la Fundación Conrad Adenauer y Ayuda en Acción. Entonces ha sido muy interesante porque uno de los funcionarios de la empresa Ocati postuló el proceso del grupo de guluperos en equipo con Ocati para los premios Emprender Paz 2021. Entonces fue así como la semana pasada estuvimos los 10 finalistas de una gran gama de 100 propuestas que se presentaron de todo el país y compartimos con gente del Caquetá, de Cundinamarca, del Chocó. Afortunadamente logramos obtener el cuarto puesto y no solamente eso sino que tuvimos unos pocos minutos para visibilizar a Sonson ante personas y entidades muy potentes, muy interesantes y que realmente valoran mucho estas iniciativas porque ese enfoque social es de un impacto que no se puede medir realmente. El premio que recibirán los guluperos del municipio serán 10 millones de pesos, los cuales serán invertidos en el desarrollo de una aplicación que ayudará a mejorar los procesos tecnológicos en el cultivo de la gulupa. La gulupa en el municipio de Sonson se ha convertido en una alternativa productiva después de otros cultivos importantes en la exportación. Tenemos varios productores aliados del municipio en diferentes veredas que se han vuelto importantes para la compañía, donde tenemos un centro de acopio y tenemos un modelo establecido propio de compra de la fruta bajo una contratación eficiente donde los agricultores se sienten confiables con uno con los asesores que tienen para producir el producto y otro con la comercialización asegurada y eso nos ha permitido crecer significativamente en el territorio sonsoneño. Por parte de los guluperos de Sonson se tiene establecido un proceso de asesoría y acompañamiento para aquellas personas que deseen iniciar con el cultivo de esta fruta.